Me enamoro de ti Es un instinto, un deseo, casi una manía Y tú serás, quieras o no quieras Me enamoro de ti, de tu vida entera Me enamoro de ti, quiera o no quiera Es como un sueño que se me repite día a día Y tú serás, quieras o no quieras, mija Soy un hombre como tantos que te sigue y que te espía Y soy un hombre que te pide compañía Me enamoro de ti porque no consigo alejar mi obsesión Estar contigo, me enamoro de ti, de tu vida entera Me enamoro de ti, quiera o no quiera Es como un sueño que se me repite día a día Y tú serás, quieras o no quieras, mija Soy un hombre como tantos que te sigue y que te espía Y soy un hombre que te pide compañía Me enamoro de ti, mi mejor amiga Porque aprendo a volar siempre contigo Me enamoro de ti, como de verano Porque sientes mi piel, mano con mano Es un deseo, una cosa dulce e impulsiva Y que te doy totalmente mi alegría Me enamoro de ti, aunque no debiera Me enamoro de ti, maldita sea Me enamoro de ti, en cada momento Me enamoro de ti, así lo siento Es un deseo, un instinto, casi un desafío Y tú serás, quieras o no quieras, mija Soy un hombre como tantos que te sigue y que te espía Y soy un hombre que te pide compañía Me enamoro de ti, me enamoro de ti Me enamoro de ti, me enamoro de ti Me enamoro de ti, me enamoro de ti Gracias por ver el video.